¿Qué hablan las señoras? Ah, es cierto. Vamos a quitarle el sonido. Bueno, y en las provincias del norte se amaneció con el sonido de los helicópteros. Troce imitar, exacto, pero no me gusta que me vean en la cámara imitando el sonido de los helicópteros. Haciendo judos onomatopélicos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Mire, en Santiago, en Puerto Plata, en La Vega, el sonido de los helicópteros de unos vehículos de asalto, una operación conjunta de la DEA, de la DNCD y de la Fiscalía, del Ministerio Público, de la Policía, llama la atención y por eso la discreción es positiva. No hay que hablar. Llama la atención que en Puerto Plata agentes de la Policía y representantes del Ministerio Público dijeron que ellos no tenían conocimiento de la operación. ¿Qué quiero decir con esto? Primero que se parece a lo del avión venezolano. Y en segundo lugar, óyeme, también hay que avisarle a las autoridades locales de lo que se va a hacer. No estoy pensando que eso es una blinque nada. ¿Se filtra? ¿Y entonces? No, no siempre. ¿Y la soberanía para los operativos no lo tenemos nosotros? Es de la capital que viene. Yo no entiendo. No, 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 no. Recuérdese, no, no siempre se dice. No, no siempre se dice porque a veces se corre el riesgo de que se filtre la información. ¿Y al menos al director provincial? No, depende de la información que se maneje. Porque en algunos casos se pudiese, una, correr el riesgo de que se filtre la información. Y a veces, no necesariamente este tiene que ser el caso, pero a veces hay elementos cercanos a la persona de máxima autoridad que pudiesen estar involucrados o que pudiesen poner en riesgo las informaciones sensibles. Pues ese sonido y esto que estamos diciendo obedece a un operativo, como dije, conjunto con Estados Unidos y las autoridades locales buscando nada más y nada menos que a representantes y ejecutivos de poderosos cárteles del narcotráfico ligados supuestamente a Sinaloa. Hay algo que llama la atención. Primero, el informe del Departamento de Estado diciendo que nosotros somos parte de los países donde el tráfico, la distribución, países puentes e incluso, como dice el informe de Naciones Unidas del año pasado que hemos repetido y recreado aquí varias veces, parte del cargamento del material se queda aquí. A mí me preocupó lo de producción, porque lo de tránsito y comercialización desde que se puso en vigencia la ley sobre drogas, la 5088, pues esa es una conducta que hemos estado viendo. Pero el que después del tema de los tucanos, pues tuvo algunas variaciones. Pero ya lo de que nos pongan en la clasificación de producción, a menos que sea en el tema de drogas sintéticas, porque ahora en cualquier esquinita usted con las metanfetaminas, pues pudiese tener capacidad de producción. Ahí me preocupó el tema de que nos incluyeran en los productores. Mire, hay detalles. Está el informe de Estados Unidos. Está la visita de Blinken. Y está también algo que llama muchísimo la atención. Conforme a una infografía que ya aparece en algunos medios, salen los cargamentos de la República Bolivariana de Venezuela y de Colombia. O sea, aquí no estamos aprendiéndonos las vocales de la República Bolivariana de Venezuela, de Colombia. Llegan aquí a Puerto Rico y en el argot del negocio, desde aquí, la disparan. Estas personas, hasta lo que se sabe ahora, porque esto comenzó en la madrugada, según informes desde Puerto Plata y desde La Vega, estas personas tenían una vida normal, como siempre, incluso con los asesinos, muy queridos, muy amables. La reflexión vuelve, y lo comentaba esta mañana en otros foros, en los cuales participo. ¿Cuándo van a decidir legalizar este asunto? Para quitarle precio, para quitarle poder y para evitar las adicciones. ¿Cuándo vamos a sentarnos en una mesa universal, planetaria, para decidir qué vamos a hacer con estos cargamentos, con estos millones y millones de dólares que se mueven, con estos millones y millones de vidas que se pierden? Porque no es que yo espero el cargamento, empaco y disparo, no. Tras esa ruta hay decenas de muertos, decenas de secuestros, decenas de extorsionados, y eso es terrible. Claro, otras figuras más del crimen organizado transnacional. Y de hecho, nosotros como país, geopolíticamente no tenemos incluso capacidad de decidir sobre ese tema. Para nada. O la puntita del alfiler en la historia esa de Hitler. Absolutamente. A mí a veces, yo no sé si me preocupa o me provoca un poco de sonrojo cuando desde aquí decimos, no, que nosotros tenemos una lucha enconada contra el tráfico. No podemos, por favor, no nos lo digan. Es verdad que encontramos las pacas y los cargamentos, pero eso es por orden desde allá. Nos marcan la ruta. Dicho sea de paso, aquí cada vez, y lo repetimos hasta el hartazgo, cada vez es más frecuente ver el consumo libre de sustancias controladas. Controlamos los cargamentos y descubrimos aparentes socios de cárteles importantísimos de la región, pero no podemos controlar los puntos de venta del microtráfico. Eso no lo podemos controlar. Y que ya nos dijeron que están geolocalizados. Exacto. No puede que alguien dijo que están. Pero, claro. Y en la victoria está inventariado incluso lo que se gana cada semana. Sí, muchísimos millones. Lo que produce. Entonces, es importante, además, como dije, el informe de Estados Unidos, el informe de Blinken, la visita de Blinken, el mapa que dice que viene de Venezuela, es importante señalar que, casi despidiéndose, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ha promulgado una controversial ley de reforma del Poder Judicial. Posiblemente, para profanos, no se entienda el talante de esta reforma en el Poder Judicial mexicano. Sucede que en México está ocurriendo algo terrible con algunos representantes del Poder Judicial. Incluso se le llama sabadazo a lo que hacen los jueces los sábados, que llevan una lista de personas que podían ser condenadas por crímenes y delitos relacionados con el narco, y obtienen su libertad. Se suponía que, para evitar esto, una parte de la asesoría de AMLO dijo, no, pero lo que hay que hacer es escoger a los jueces mediante elecciones. Oh, se discutió en México, en México hay académicos de la mejor calidad, de la mejor catadura. Se discutió durante meses el asunto, pero toda la discusión abocaba en un lugar. ¿Cuál es el lugar? Si vamos a hacer elecciones, ¿quién gana elecciones? Aparte del discurso de la voluntad popular y de la limpieza y de que como tú eres tan bueno y tú eres tan honesto, yo voy a votar por ti. ¿Quién más dinero tiene? El narco. Entonces, ¿quién va a escoger los jueces, a los candidatos? ¿Quién los va a hacer ganar en México? El que tiene más capacidades de invertir en la campaña. Exacto. Entonces, como me dijo un buen amigo mexicano ligado a esos menesteres, no a los de los cárteles, sino al quehacer académico, es un asunto que no tiene escapatoria. ¿Quién te va a hacer ganar las elecciones, sobre todo en los estados incontrolables que tiene México? Es un gran desafío para la nueva presidenta, pero volviendo aquí a la isla, los cárteles cada vez son más poderosos y los de México ni se diga. Y es un tema que ustedes que nos están mirando y nosotros que estamos aquí, ese tema asusta a los más valientes, porque el narco no juega. Eso es plata o plomo. Eso no hay dudas, ahí no hay posibilidades. El sicariato no mira, simplemente recibe su dinero y dispara. De modo que esas tenemos, me imagino que en las próximas horas las autoridades ofrecerán un informe sobre el operativo. No, bueno, nombres ya hay dos nombres en Puerto Plata, de dos, pero nunca son los que dirigen, ellos son los que reciben. Así que, atención. Gracias, salud. Es el polvillo que hay por aquí. Eso, esa es la noticia de la madrugada. Sí, porque es como cada 15 minutos tenemos una noticia distinta. Tengo, se llama Operación Búfalo, gracias por recordarme, la Operación Búfalo. Eso debe ser de ahí. Y habíamos acordado que ya no se le iban a poner nombres estrambóticos a las operaciones. ¿Con quién se acuerda aquí? Bueno. Bueno, pero yo pensé que... Usted tiene una decisión ahí del tribunal. Ya viene el porvenir. Sí, bueno, y de hecho, ya incluso hasta a los autobuses escolares ya le cambiaron ahora el letrero. ¿A los traes? Sí, ahora le dice así mismo, ahora dice transportando el porvenir hoy. Sí, claro. O sea, ya el programa se llama... El programa se llama transporte... El trae es... Transporte escolar. Sí, transporte escolar. Pero ahora el letrero que dice es trae, transportando el porvenir. Recuerde que el eslogan de los cuatro años pasados era el cambio y ahora es... La reforma. No, es el porvenir. Bueno. Entonces ya todas las instituciones están cambiando el eslogan. De hecho, ya la CAS vi que lo cambió. Varias. Entonces ahora estoy viendo... Bueno, si a usted le está pasando por el lado ahora un autobús o cuando le pase esta tarde, esos autobuses amarillos, que me gusta que hasta el momento no he visto ninguno rayado ni accidentado. Eso me hace sentir bastante bien. Esperemos que por lo menos duren unos cuantos meses así. Muy buena iniciativa y sobre todo con la organización del tránsito que es responsabilidad de Milton Morrison. Usted verá que lo vamos a... Bueno. El presidente no quiso comentar las declaraciones del expresidente Leónel Fernández y le dijo a Milton, repóndele tú. Y Milton Morrison le respondió y entonces, bueno, de hecho la prensa recoge eso que Milton Morrison le respondió, pero Milton Morrison lo que dijo fue que, bueno, después que nosotros llegamos y tomamos posesión de todo esto, y nos estamos asegurando de que esas prácticas no sigan así. O sea que admitió lo denunciado por el presidente Fernández. Y bueno, yo me tiré, como dicen por ahí, me tiré así como si fuera una telenovela. Yo me di completa las declaraciones del presidente Fernández con relación a esta denuncia de espionaje desde el sistema de semáforos. Eso fue el lunes en su La Voz del Pueblo. Claro. Que es interesante ese tipo de alocuciones. Pero deberían subirla también a Spotify para que las nuevas generaciones tengan acceso a este... Pero está en YouTube. Sí, pero lleguen a una generación más joven. Súbanla a Spotify para que los muchachos en la radio, en los carros, y el que se transporta, por ejemplo, tenga acceso a ese tipo de contenido. No se queden en esa generación. Capten una población que quizás le pueda interesar ese contenido también a sus asesores. Presten atención. Si quieren llegar a un público un poco más joven, actualícense, por favor. Escuchen el pueblo. Ya que ustedes dicen que son la voz del pueblo. Bueno, oigan también al pueblo. Comente, comente. Bien. Bueno, con relación a esas declaraciones que presentó el presidente Fernández y que ha tenido bastante reacción, yo voy a comentar desde mi punto de vista como especialista en seguridad, en inteligencia, y también con la experiencia que tengo en el tema del espectro radioeléctrico, porque también he investigado sobre ese tema. Bueno, de hecho, publiqué un libro que se llama Ondas Sin Límites, sobre todo por el desafío que tenemos en las interferencias del espectro radioeléctrico en la frontera dominico-haitiana. Entonces, bueno, yo le podría decir que con relación a esa situación, si estoy de acuerdo, bueno, sí, no y depende. ¿En qué estoy de acuerdo? Bueno, con relación a ese planteamiento del presidente Fernández, de que el gobierno dominicano debe darle una explicación lo antes posible a la sociedad dominicana de qué ha pasado con este proceso de licitación, adjudicación, de todo lo relativo a la modernización del centro de semaforización del Gran Santo Domingo, que él incluso lo planteó, que se inauguró ese proyecto en su gobierno en el año 2000. De hecho, la primera vez que yo entré a trabajar para la administración pública fue precisamente en el año 2005, en el proyecto de interconexión estatal por la seguridad pública, en el que 17 instituciones del Estado estaban precisamente eso, procurando la seguridad de las personas. Sí, es verdad. El gobierno, no el Estado, el gobierno tiene que darle una explicación a la sociedad de esas irregularidades que identificó compras gubernamentales. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se suspendió el contrato? Si fue que no se pudo suspender por una imposibilidad técnica, que puede haber pasado, si no habían equipos del gobierno instalado y no se podía quitarlos del otro, bueno, ¿por qué? O si era una imposibilidad administrativa, lo que sea, pero hay que dar una explicación a la ciudadanía de qué sucedió. Y con relación a esos reclamos también que está dando el presidente de que siente que su seguridad de alguna manera está siendo invadida, pues los técnicos del gobierno tienen que tener la capacidad de explicarlo. Usted está pidiendo explicación a la arrogancia gubernamental, que desde que contrataciones públicas suspende aquello y dice que está lleno de vicios ese contrato y lo envía a la PEPCA, más nunca supimos más nada hasta el caos que ellos provocaron porque nunca se suspendió el contrato. Bueno, pero... Entonces, ¿a quién le está pidiendo explicación? El presidente Fernández, por lo menos por las explicaciones que él dio, explicó que compras gubernamentales hizo lo que tenía que hacer, que fue dar su informe de las irregularidades que encontró... Graves irregularidades, dice. ...y recomendar la nulidad del contrato e incluso instruir que se remitiera a la PEPCA. Si la PEPCA no procedió con lo que le correspondía... Espérese, sume la decisión del Tribunal Superior Administrativo. También. O sea, nada ha importado. Entonces, si la justicia no hizo su trabajo, entonces cada quien que haga su trabajo. Y si los funcionarios de cada una de esas dependencias no han hecho su trabajo, entonces cada quien que haga lo que le corresponde. Ahora, el gobierno tiene que darle una respuesta a la ciudadanía. Entonces, esa es la parte en la que estoy totalmente de acuerdo con el reclamo del presidente Fernández. En la parte en la que no estoy de acuerdo es en el punto de que se viole la intimidad de las personas con la instalación de esos dispositivos electrónicos. ¿Por qué? Porque esos dispositivos electrónicos colocados en esas intersecciones, lo que recopilan es metadata. No recopilan datos, información que implique la intimidad de la persona. Eso es como que recoge los datos del sobre de una carta que le mandó un enamorado a usted y yo la recogí en la puerta. Le dije, doña Carmen, un enamorado le mandó una carta. Pero usted se fue para la habitación, abrió su carta y leyó lo que tiene la carta. Pero yo solamente sé que un enamorado suyo de Alemania le mandó una carta, pero yo no sé lo que dice. Entonces, estamos viendo la recopilación de data desde el punto de vista para perseguir, no para recopilar información de manera proactiva. Y Waze, Google Map y todo el mundo recopila datos, no solamente para perseguir otra cosa. Esa data se recopila. Aquí hay empresas que dan ese servicio de recopilar data. Usted pasa por una estación de gasolina y Waze le dice, estás al lado de esta estación, quieres actualizar los datos de la gasolina. Aquí ese servicio no se hace porque aquí toda la gasolina vale lo mismo en todos los lados, salvo una que descontaba 10 pesos. Pero ese servicio se da aquí. Pero se da también en Estados Unidos. En Estados Unidos te dice, estás al lado de Macy's. Entra, bueno, ya Macy's tiene problemas, pero eso se usa en todos los lados. Otra cosa, el semáforo inteligente necesita conexión a Internet porque hay que controlarlo vía Internet. A nosotros nos encanta cuando el semáforo está todos en verde, todos en rojo. Esa automatización hay que hacerla con conexión a Internet. Entonces, por supuesto que tiene que estar en una frecuencia LTE o 4G, por supuesto. Y el hecho de que se envíe una señal y que todos los dispositivos que tienen capacidad de recibirla y que están en un perímetro lo hagan. Eso no significa que individualizaron el teléfono 829-415-0422. No, eso es como cuando usted está en un sitio y todas las cuentas de Facebook que están ahí, tembló la tierra, le llega una notificación y le dice, estás en Santo Domingo, tembló la tierra, estás bien. Pero eso no significa que individualizaron a la persona. Entonces, eso es metadata. Eso no necesariamente significa que están individualizando o persiguiendo a una persona en particular. Entonces, en ese punto, todavía aquí en República Dominicana, hay que separar qué es metadata y qué es dato. De hecho, a nivel internacional ya se ha legislado eso. Por eso es que Facebook aprovechó ese punto y cambió el nombre. ¿Cuál es el nombre ahora de la compañía que es dueña de WhatsApp, Facebook y muchísimas otras? Ahora se llama Meta, precisamente por eso, porque ya internacionalmente se legisló de metadata y dato. Entonces, ese punto es importante. Y por otro lado, todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos 20 años han trabajado el tema de la seguridad pública. El hecho de que desde una cámara se capture la placa, se capture, se lea la matrícula, eso no significa que se está persiguiendo a una persona. En el primer gobierno que se empezó a instalar cámaras precisamente para individualizar eso, fue precisamente en el gobierno del 2004 al 2008 que empezamos el proyecto de interconexión estatal por la seguridad pública. Una interrupción. Yo puedo como particular, como efecto, Transcor Gómez Latam es una empresa privada. Yo puedo manejar los datos de todos los habitantes de la República Dominicana. Hay muchísimas empresas. Google maneja todos los datos de todos los habitantes de la República Dominicana. Es decir, yo hago así, por eso te extorsiono y te digo, mira, yo le voy a decir a tu esposo dónde tú estuviste anoche. Aquí hay muchísima gente que hace eso. Lo sabemos. Yo le puedo dar cinco nomes. De que usted puede, usted puede. Ah, pero no con él. No. Eso, yo pienso que por ahí es que la Fernández. Claro, las páginas blancas y las páginas amarillas de todos los países hacen eso. Y todas las telefónicas. Hay una telefónica que tiene siete días llamándome a mí porque cableó, cableó por fibra óptica en la zona de mi mamá. Y ellos saben que yo soy la que paga el teléfono de mi mamá. Y ellos tienen una semana tratando de convencerme para que yo pase el servicio de cable de mi mamá a la compañía de ellos. Entonces, aquí todo el mundo maneja la data de todo el mundo. Entonces, no, no entremos a mentirita. Entonces, concéntrese, como los telépatas que recuerda Francis Guerrero Villalona que estaban en el malecón y en la ciudad colonial. Concéntrese. Creo que por donde va Fernández es diciendo, el Estado le entregó a unos señores conocidos por sus labores, aparte de ser exitosísimos e impunes, le entregó la posibilidad de tener el control de todos nosotros. No, el presidente Fernández no dice eso. El presidente Fernández dice que esas personas instalaron unas cámaras que tienen la capacidad de hacer eso y que podrían hacer eso. Y es verdad. Exactamente. Esas cámaras podrían hacer eso. Y es verdad. Esas cámaras podrían hacer eso. Claro que estamos dándole la vuelta a la noria que lo que plantea él por su experiencia como hombre público, como presidente tres veces es, señores, ustedes le dieron esa facultad a unos empresarios, no al Estado. Sí, pero lo que quiero decir es, ese contrato ya sabemos que es irregular. Ahora, lo que yo le quiero decir es que esa no es la única compañía que tiene captura de datos irregular. Hay un montón de gente que captura datos de manera irregular. Antes de usted nacer era una persona muy apreciada y muy conocida aquí, que lo buscaban para, lo intentaban apresarlo como a este joven varias veces, pero tanta información tenía él que lo soltaban porque no podían. Pero era rudimentario aquello. Sí. Ahora, cualquier muchacho de 18 años, que es 18 de 14, hace eso. Pero volviendo al asunto, estamos hablando de Intran. Sí, pero a la gente lo único que le preocupa ahora mismo es que el Estado sea el que capture datos, porque a nadie le preocupa que los particulares tengan datos, porque aquí todo el mundo tiene datos de la gente. La misma gente sube todos sus datos a Facebook, a Google, a Instagram, a todos lados. Ahora, a la hora que el Estado va a tener datos de la gente, nadie quiere que el Estado tenga datos de la gente. Bueno, la conclusión transcorlatán sigue siendo intocable. Lamentablemente. No hay manera, lo diga Milton Morrison, lo diga, bueno, Hugo no, Hugo es parte del contrato. Lo diga, bueno, otra persona, lo diga nadie. E incluso el ícono ético de Palacio dijo, no me gustan los contratos que se suspendan y sigan ejecutándose. Pero, por ejemplo, esa pudiese ser una muy buena voz para explicar qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, todo ese periplo que presentó el presidente Fernández, del que hay que dar una explicación. Ya, Milton la dio, porque el presidente, cuando le preguntaron en la semanal, él dijo, ese no es el tema. No me pregunte sobre eso. Bueno, él tenía razón, ese no era el tema para el que comentaba. Pero ahí le hablan hasta de astronomía al presidente. Bueno, pero ese día él no quería hablar de eso. Pero recuerden que nos dijeron que los corruptos eran los otros. Y que ahora vamos a trabajar con transparencia y honestidad. Cero corrupción. Y se nos olvidó en el subrayado mencionar la PEPCA. Ese expediente se perdió. Bueno, al Ministerio Público le dieron su... Recuérdese que ellos no están muy contentos ahora, porque de hecho el Tribunal Constitucional acaba de decirles que ellos incluso tenían que cumplir la ley. Y precisamente no están cumpliendo la ley ni siquiera con el tema de las bocinas. Entonces ahora mismo ellos no están muy contentos porque... Eso usted tiene que explicarlo después de la pausa. Pero cuando usted dice bocina, mejor diga altoparlantes. ¿Verdad? Porque eso de bocina... O reproductores de sonido. Porque bocina usted sabe. Ah, por lo... No, pero ya no. Porque ya no va a haber publicidad. Por lo tanto ya se puede volver a decir bocinas. Aquí a propósito escuché al buen amigo Juan Valdés. Y debemos invitarlo aquí. Ay, sí. Hablando de lo que hay detrás de la posible fusión... Entre el Ministerio de Educación... Y el Ministerio de Educación Superior... Ciencia y Tecnología. Ay, Dios tenga misericordia. Amén. Entonces Transcor no hay problemas. Le falta algo de la comparecencia del presidente Fernández. Pero me llamó la atención una frase que usó el amigo Milton Morrison. Se ve. ¿Usted cree que nada más es especialista en electricidad? No. A él le gusta la literatura y la historia. El presidente Fernández seguro que captó esta frase de Milton Morrison... Cuando dice... Vine a devolverle al Estado lo que le pertenece al Estado. Eso se parece al discurso de Francisco Alberto Camaño de Ño. Sí. Al pueblo vine a devolverle lo que el pueblo me... No, 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 no.